Bueno ¿Esto qué es, eh? Jojojo Jojojo Dicen que el cambio de variable es t igual a raíz de elevado a x Yo cuando os digo que claro que aquí despejará x ya no es tan fácil ¿Lo hago o no lo hago? Pues lo hago de manera No, mi manera es que me va a dar igual ¿Eh? No, porque está a la raíz Hay que despejar la x para poner diferencial de x A ver, si yo quiero despejar la x de ahí Tiene que hacer ¿Ven? Y ahora, para despejar la x Tiene que hacer logaritmo neperiano Y ahora sí podría hacer la derivada La derivada de x sería 1 partido t cuadrado Por 2t Diferencial de t Eso es la derivada de esto 1 partido t cuadrado por la derivada de t cuadrado Que es 2t diferencial de t Finalmente queda que 2 partido t Diferencial de t Igual a diferencial de x Y después de todo Es que en esta yo qué sé Creo que no No te va a salir muy agradable No te va a costar más Entonces Elevado a x sería T al cuadrado Partido 1 más t Y diferencial de x sería 2 partido t Diferencial de t Así que queda la integral de t Partido t más 1 Por 2 Por 2 2t diferencial de t Antes de hacer nada El 2 lo saco fuera Y ahora Para no equivocarme Como he jugado antes Me equivoco una vez Una y no más Santo Tomás Divido Divido 1 Y queda 1 más menos 1 Partido t más 1 ¿Vale? Esto sería 2 por la integral de 1 menos 1 Partido t más 1 La integral de 1 es t Y la integral de 1 Partido t más 1 Es logaritmo neperiano De t más 1 Y deshaciendo el cambio Ahora que le coge tranquilo Ya es automático Voy a hacerlo pensando En la lista de la compra